Amo tus amores en mi boca ¿Por qué se parecen a cantar? ¿Por qué se parecen a linoma? ¿Qué puedo entender sin conjugar? Cuando sobre el cuerpo me dibujas Parece que voy a empezar a dolar Así entre nosotros las fronteras resultan sencillas De franquear ¡Suscríbete al canal! Cuando sobre el cuerpo me dibujas Parece que voy a empezar a volar Así entre nosotros las fronteras Resultan sencillas De franquear Resultan sencillas De franquear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!